El Señor esté con ustedes. Y con los espíritus. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía, ¿De dónde salga todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dado? ¿Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso que el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José y Judas, y de Simón y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso, les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Fue de sanar a unos pocos enfermos, poniéndoles las manos, y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi nombre es Padre José. Es un gusto estar con todos ustedes. La primera cosa que quiero decir es, esta misa es temprano. Cuando ustedes están celebrando la segunda misa aquí, yo estoy celebrando mi primera misa en mi país. Pero no te preocupes. Estoy aquí en este campo. Gracias a Dios. Muchos de los padres de la iglesia dijeron que Jesús es el doctor de la alma. Y esta imagen nos ayuda mucho para comprender esta idea. A veces, los doctores o dentistas necesitan hacer algo que es una causa de dolor o sufrimiento para mejorar la salud. El cuchillo afilado de un doctor hace daño. Pero al fin es un proceso que termina en buena salud y fuerza. Y a veces necesitamos tomar medicina que tiene un sabor malo. O una píldora que tiene efectos malos y efectos buenos. Sabemos que los efectos buenos son más importantes que los efectos malos. San Pablo dijo que el Señor se librara de su espina clavada en su carne. Pero el Señor le respondió, Los sufrimientos de San Pablo son iguales como la medicina o un cuchillo del doctor. En todo su dolor, Pablo puede ver que Dios lo permite por un motivo. El motivo es para curar en él una inclinación al pecado. Inclinación a arrogancia, egoísmo, u otra cosa. En la misma manera, cuando Dios nos permite a sufrir con dificultades, Él no está lejos, Él no está lejos de nosotros. Él es muy ser, Él está trabajando con nuestras almas en las dificultades. Porque el Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro doctor espiritual. Nuestro cirujano espiritual, con un cuchillo afilado, pero es un cuchillo bueno. San Patricio dijo esto. Si recibía yo, bueno o malo, yo vuelvo a dar gracias a Dios, quien me enseñó siempre a confiar en Él sin reserva. Y San Pablo escribió, me gloriaré de todo corazón en mi, ¿y mi fuerza? No, en mi debilidad. Para que decida en mí el poder de Cristo. Por eso, por eso, me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias. Pablo escribió eso después de años de sufrimientos y luchando por el reino de Cristo y el reino de Dios. En nosotros es difícil aceptar los límites y las espinas de Dios. Necesitamos las espinas que Dios permite en nuestras vidas. Necesitamos la ayuda del Señor. La ayuda de los sacramentos, de la iglesia. Necesitamos la oración. También necesitamos la virtud de humildad. Y hay tres cosas que podemos hacer cada día para mejorar nuestro camino con Dios. Primera cosa. Tenemos que recordar que es más importante ofrecer el amor a nuestro prójimo que insistir que tenemos razón. Segunda cosa. Es necesario escuchar más y hablar menos. Especialmente hablando de nuestros mismos. Porque cuando estamos escuchando, podemos oír, podemos escuchar el movimiento del Espíritu Santo en nuestros corazones. La tercera cosa es hacer acciones de benevolencia o amabilidad a los otros. En vez de expectar que otros van a placer a nosotros o van a hacer algo para nosotros. Es sencillo para mí y para ustedes para decir eso. Pero es difícil hacer eso. Pero cuando empezamos a ser humildes, empezamos a sentirse una fecundidad interior. Una fuerza y una paz que solo Dios puede ofrecernos. Podemos ver que el Señor dijo a San Pablo, Te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Y durante esta misa, Jesús va a renovar su compromiso con nosotros por esta eucaristía. Y tenemos también nosotros la oportunidad para renovar nuestro compromiso con Él. Es fácil decir, pero es difícil vivir. Pero podemos hacerlo con la gracia de Dios, con el ejemplo de Jesucristo, con el ejemplo de los santos. Y también ejemplos de personas que conocemos, que siempre viven así. Que el Señor nos guía a los cielos. Que el Señor nos guía a ser un ejemplo bueno para los demás. Para ser un santo para todo el mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.